Bueno, buenas tardes, estoy acá con Carlos Campolongo, una alegría, ¿eh? Gracias, gracias por tu generosidad. ¿De qué? ¿Talón? ¿Vos sabés que nuestro medio es...? No, yo... Pero hay buenas personas. Y vos sos una buena persona. Seguro que vamos a discutir un montón. Sí, seguro. Yo lo anticipo. Pero vos sabés que yo tengo un respeto por mis colegas. A mí me parece mentira hacer un pase con Nelson Castro. Tengo una admiración por la gente que conozco, que sé de su generosidad, su don de gente. Y están en un micrófono. Vos fíjate que a mí me pasó... Nunca lo logré con el negro oro, por ejemplo, de tener ese vidrio de admiración. Pero, por ejemplo, yo siempre digo, con la edad salíamos a la moto, boludeábamos todo el día, pero él se sentaba de aquel lado del escritorio. Me pasa con Fígoli, que de entrada acá, cuando la radio era nada, nos abrazaban, nos reíamos. Y ahora me dice, vení, vení, voy a traer un café. Y es una cosa... Yo tengo mucho respeto por los que son. Respeto mucho los cargos, las jinetas de la gente. Como debe ser. Sí, sí. La jerarquía. No, no, no. Pero la jerarquía es bien entendida, no como se entiende estúpidamente. Llamar a la experiencia. Claro, porque te da una organización y el respeto se lo gana el otro también. Eso es en los vínculos sociales perdurables, que se han perdido mucho. Yo contaba que cuando era muy chiquito, seis años, de la esquina de casa, estaba el Palacio del Deporte. Que era un lugar que vendían, por ejemplo, vos mirá lo que era la Argentina. Yo nací en el 53, o sea, estos serían en el 57, 58, 59. Llevaban 1.500 bicicletas. Era toda una esquina larga. Pero las ponían así, 1.500 bicicletas así. Todavía siento el olor del aceite y el aluminio, porque te las preparaban cuando las comprabas. Nunca me pasó, mis bicicletas siempre fueron viejas, ¿no? Pero yo había llevado una bicicleta desarmable. La primera aurorita. Ah, esa es la que se plegaba. Una aurorita verde. Esta era celeste, azul, plateada, azul dorado, así una azul. La razón era que yo la iba a ver y soñaba con esa bicicleta y volvía y le decía a mi mamá, vivía en la misma cuadra. Ojalá que me la traiga Papá Noel. Decía porque, claro, uno sabía que era el padre, la madre, pero nunca se lo habían dicho. Era como una cosa... Yo se la pedía las reyes. Bueno, entonces llegó dos días antes de Navidad, desapareció la aurorita de la vidriera. Y yo dije, ya está, me la compraron. Digo, mamá, no está mal la aurorita. Y se la habrá llevado Papá Noel. Chao, es mía. Yo me imaginaba la mañana del 25 andando con la aurorita. Llegó el 25. Es una película. Y no había nada. No. Pero no solo la aurorita. No había nada. Y yo me desperté muy temprano. Y mi mamá me dice, ¿qué se despierta hasta ahora? Ay, está buscando. No, nada, nada. Tengo ganas de hacer pismo. Ay, ¿no le dijiste nada? No, no, no. A los padres no se les decía nada. Uno sabía el sacrificio. Y entonces me dice, tomá. Y me dio plata de ahora, suponete. Bueno, déjame saber, porque yo estoy muy mal con la plata. 5.000 pesos. Anda y cómprate algo en la esquina, en el Palacio del Deporte. Porque yo me iba a comprar un buzo, necesitaba. Antes se llamaban San Remo. Unos buzos que venían con cierre para el colegio, ¿no? Y me encantaban esos buzos. Y dije, bueno. Y fui, y en cambio de comprarme el buzo, empecé a comprar estupideces. Claro, mire que uno de chico se gasta. Y fue un cajoncito así, que decía reglamentos en oferta. Y había reglamentos de todos los deportes. Libritos de reglamentos de todos los deportes. De colores. Y me compré el de fútbol americano. Nada más que porque veía a Daniel Terrible. Y vi una pelota ovalada y dije, a ver de qué se trata esto que juega a Daniel Terrible. Y luego lo leí. Y fue la mejor inversión que hice en mi vida. Porque me enseñó que hay un reglamento. Y el reglamento es lo que vos tenés que seguir para poder ganar el partido. No podés jugar sin reglamento. Esto que pasa hace 30 años en la Argentina. No vale todo lo mismo. No es lo mismo ponerle el pie, tirarlo, que meter un gol. No es lo mismo romper un vidrio, que limpiárselo porque el señor es mayor. Jugamos sin reglamentos. Acá el reglamento lo hace cada uno cuando se levanta a la mañana. Te tocan el traste y vos decís, ¿me tocas el traste? No, te rocé porque vos pasaste... No, no me expliques nada. De eso vamos a hablar un poquito ahora, ¿no? De cómo se juega sin reglamentos. Y no se puede jugar sin reglamentos. No se puede jugar sin justicia, no se puede jugar los políticos, que son tan amigos de cambiar el reglamento sobre la marcha. Dije que eran los primeros 30 días, pero ahora son los primeros dos años. No me cambies el reglamento, ¿viste? Porque si no te meto un gol con la mano. No, o las organizaciones sociales que tampoco aceptan el reglamento. No, todos. Todos. Absolutamente todos. ¿Qué es el coso de Antipiquete? El referi. Mano penal. Sí, nadie acepta la norma. Eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Entendés? Hay una norma. Y la norma se cumple. En el único país que yo veo que se discute la norma, es acá. Bueno, ¿por qué tiene que crearse un protocolo antipiquete? Porque no se respetan las normas. Dicen, ¿se puede manifestar? Sí, podés manifestar. ¿De qué manera? Sin cortar las calles, arriba de la breda. Eso no se cumple. Bueno, tienen que hacer el protocolo antipiquete. En la sociología, no me quiero hacer intelectual, pero a mí me gusta. No, está buenísimo. Está bueno. En la sociología eso tiene un nombre concreto, específico. Anomia. Que todo el mundo la usa, pero no sabe bien de qué se trata. Anomia es ausencia de ley. Y si vos tenés una ausencia de ley, no podés tener ordenamiento social. Porque cada uno se hace su norma. Y no es así como funciona en una sociedad. La anarquía. Claro. La anarquía. La anarquía. Ellos lo explotaban más a... Mejor, mejor, pero esto es lo lindo de tenerte. Que la gente va memorizando palabras que estaban guardadas, además, de muchas cosas. Pero la anarquía, la anomia, es lo que hace que, por ejemplo, una pavada, ¿no? Que pasa un tiempo por la calle y te diga, ¡eh, Facho! No tenés derecho. No me conocés, no sabés quién soy. No sabés cómo vivo. Pero decirle a una mujer por la calle, ¡qué buen culo! No. No tenés derecho. Y esto es tan simple que no necesitábamos el Instituto de la Mujer, el Instituto Patria, a mi ley. No. Es saber que cuando era chico te pegaban un cachetazo. Si faltabas el respeto. Porque había un límite, ¿no? A papá, por ejemplo, no se le falta el respeto. A mamá no se le falta el respeto. La maestra, la autoridad, la directora del colegio. Ahora no. Ahora le ponen un preservativo con fuego en la cabeza. Le pegan. ¿Y dónde está la falla para que se llegue a una anomia? En los mayores. También es la ligereza con que se utilizan determinadas palabras. Antes que me olvide, Carlos. Ahora seguís. Sí. No son los mayores. Se ha generado algo que lo tiene también la justicia. El miedo a ser correcto. O sea, hay un pibe que le afanó a una señora y le pegó. ¿Qué hago? Lo meto en cana y te dicen facho. Dejalo libre. O sea, todo el mundo hace lo malo. Como los jueces a veces. Igual. Todo el mundo hace lo malo porque lo bueno hay que explicarlo. Cuando sería la inversa. Vos a un tipo lo metés en cana porque violó a una nena y el juez tiene que ir a todos los programas de televisión a explicar los fundamentos porque lo violó. Cuando tendría que ser al revés. Tendrían que ir los que dejaron libre al violador. Hay un exceso de demagogia. Claro. Se ha perdido los límites en cuanto a nada. ¿Qué hace a uno mismo el respeto hacia el otro? Bueno, lo vemos en la calle cotidianamente. ¿Cuántas veces te llevan por delante? Porque van mirando el celular. No estoy, no soy contra la tecnología. Pero digo, las responsabilidades como ciudadanos en el sentido propio. Bueno, igual cuando te llevan por delante hay una cosa maravillosa que no se hace y que soluciona un montón de problemas. Disculpa. Perdón. Claro, perdón. Yo vivo perdiendo el perdón. Mala mía. Mala mía. Yo le erro en todo. Mirá, ayer me hicieron un reportaje por lo del programa de Telefantino, de Tronco. De Neura. Neura. Pero no es para castigar a nadie, ni es para pedir perdón. Porque a lo mejor si Tronco sale, el bobo es el que lo pasó al aire. Dice, che, estuve mal, perdón. Pido mil disculpas. O sea, ganamos mucho más que sacando el programa del aire. Y él pidió perdón. Por la gente. Sí, sale tos con el dedo, igual como si nadie nunca se equivocara. Mala gente. Una vez Cacho Castaña dijo, relájate y goza. Que era una frase que salía en erótica. Bueno, pidió perdón. Y pidió perdón con la bigotera puesta, no podía respirar. Y sale una tilinga, una idiota de esta columnista. ¿Cómo se llama? No, columnista. Cuando van panelistas. Panelistas, sí. Panelistas es una profesión desagradable. Totalmente. Entonces, porque panelistas es el mismo que está orinando en el baño y dice, para mí yo es lo mismo. Ninguna responsabilidad. Digo, a mí esas disculpas no me sirven. ¿Quién sos vos? ¿Qué querés que haga Cacho Castaña? ¿Quién sos vos, nena? ¿Quién te conoces? ¿Entendés lo que te digo? Estamos muy mal. Sí. No, yo lo que te decía recién, te escuchaba hablar, que te decían, eh, facho. También muchas veces se toma muy a la ligera determinados conceptos. ¿No? El concepto del fascismo, el concepto de dictadura. ¿Viste? A cualquiera. O sea, si vos estás tratando de cumplir la norma y pretendés que el otro cumpla la norma, lo primero que te dicen es facho, facha o lo que sea. Si a vos no te gusta el gobierno de turno, eh, fulano, vos sos la dictadura. Pibes que tienen 15, 20 años y que no tienen la más idea de lo que fue la dictadura. Es más, cuando dicen, esto es represión. Y sí, la palabra reprimir no está mal. No. ¿Sí? Y hay mucho miedo a usarla. Mucho miedo a usarla. Le han cambiado el sentido, la historia. Claro, eso. Han desvirtuado todo. Es que ellos la llevaron, como dice él, a cambiarle totalmente el sentido a lo que... Ahora, lo triste es que los reprimidos estamos cuidando el país. Porque los que no están, no están, no están haciendo pelotas. Entre ellos este gobierno, que entró con... Y mirá que lo voté, eh, claro, porque no es 6, 7, 8 esto. Pero lo voté con mucha esperanza. Pero veo que lo primero que hizo fue lo que no hay que hacer. Querer cambiar las cosas. O sea, creerse que él podía, como que yo venga acá y voy a cambiar la historia de la radio. O sea, con los micrófonos, vamos a poner trompetas. No, flaco, manejate con lo que tenés. Tratá de mejorar lo que hay porque está y es perfectible. No vengas a hacerme la CIDE, por ejemplo, que el nombre CIDE nos trae tantos malos recuerdos de desapariciones y muertes. Tantos espías, Guglielminetti, gente de mierda. Y vos me traés de nuevo, me ponés esa institución como que la reflotamos. Dejá que se llame la AFI, la Oscar Menéndez, la López Pereira. Dejála, pero que funcione. Porque si vos me ponés la CIDE y es igual que el AFI, con los mismos alcahuetes, espías y extorsionadores de siempre, ¿qué más? ¿Qué logramos? ¿Me equivoco? No, no, no. Ese es el tema. Yo leía los fundamentos y las prescripciones que se van a hacer, que son promesas que desde que volvió la democracia las hemos escuchado muchas veces. Porque a una dictadura vos no le exigís. Eso ni lo esperás. Pero el problema es, está prohibida la inteligencia interna, ¿no es cierto? Por ley, hay comisiones. ¿Vos creés que no nos espían? Tenemos todo grabado. Esto y los anteriores. Pero mi culo lo conocen más en la AFI que en los hospitales. De olvidarte. Además que son tan berretas que ellos te atacan. Me han encontrado amigos políticos. Te atacan por las mujeres, por los hombres, por tu sexualidad. El gobierno de los Kirchner, hay algunos periodistas, tengo dos nombres yo, que te extorsionaban por... Mirá que te vimos el WhatsApp. A mí no, pero mirá que hay fotos tuyas. Pero como ustedes no son tan libres de sexo y de libertades. Y andan espiando. No hay nada peor que espiar el teléfono de la gente. Si ese tipo no es un narcotraficante, ¿no? Es el tipo común de todos los días. Elaburante, como vos, Fabi, que estabas en la lista. Con un agregado, Fabi, si me permitís. El tema es que todo eso que tiene que ver con la inteligencia, podemos decir. En realidad, muchas de esas cosas se han mercantilizado, se han privatizado. Entonces hay organizaciones que se dedican a ese tipo de espionaje y venden la información. Bueno, de hecho, lo que hablamos siempre es Milani y nunca explicó dónde están los aparatos de... Bueno, que eran de una altísima sofisticación. Un día me dijeron que en el microcentro... Yo no me acuerdo la calle ahora. Mirá, lo tiene Patricia Burris. En la anterior gestión. Al 200, en un segundo piso, estaban los aparatos escuchando a todo el mundo. La llamé a Patricia Burris. Le dije, Pato, mirá, en tal dirección me dijeron que estaban los aparatos de escuchas telefónicas de nosotros. Entonces, como al mes la llamamos, le digo, ¿en qué quedó? Me dice, mandamos gente a averiguar, pero no hay ningún departamento a nombre de Milani. Ok, listo, Lio, listo, listo, Lio. Vi muchas películas de Jai Pobotas. Entonces, Martín... No, en serio, estábamos... Yo siempre todo lo que discuto afuera lo llevo adentro. La Kircha, esta ignorante, dice que Milani nos metió en un quilombo, doctor, con Irán, chicos, porque ahora nos amenazó Irán. No, no metió... Cristina fue la que nos metió en un quilombo, con la AMIA. Dicen que... Todo este quilombo es de Cristina Kirchner. La parte, digamos, que tiene que ver con la... Imputación, este, sí, ahí se dio una cosa. Que jugaba este chico también Timerman, pobre. Pero, yo no sé, la verdad, si algún día se va a esclarecer realmente. Nunca, o ni lo de Nisman, nada. No, a mí... ¿Sabés por qué no se esclarece lo de Nisman? Ahí me lo dijo un muchacho que es portero. No, no se esclarece. Mirá, Carlos, te voy a contar. A mí me trajeron una vez a la puerta de Radio 10, que lo conté, un expediente caratulado secreto de Estado, que según el que me lo trajo, y no era un tarado, era un servicio. Obvio. Hay cinco copias. Y me lo hizo leer en el bar de enfrente. Que a Nisman lo mataron, que fueron iraníes, que la zona fue liberada, que Milani estaba a tanto de todo lo que pasó. No, Berne. Berne fue de Alcahuete a ver qué pasaba. Milani estaba ahí. Entonces, toda esta historia de la muerte de Nisman, ¿no? Y que no iba a tomar cartas en el asunto del gobierno argentino. Nunca se iba a saber qué pasó con Nisman, por miedo de un atentado. Porque si se descubría que Irán tenía que ver, es más, con las escuchas del negro este, como se llama el chantapufi este, el gordo, de Lía, es prueba suficiente para empezar una investigación. Pero se dejó pasar por miedo a Irán, a esto que está pasando ahora, que es la posibilidad... Mirá, mirá cómo mirá. Ya lo perdí. No. La posibilidad de una ruta. Esto es un lujo. Aguantito. No, pero no es un lujo. Y faltan las empanadas, me parece. Somos libertarios. Somos libertarios. Los proveen. Proveen los libertarios. Ahora vienen las empanadas. ¿Vos llegas a comerte un sándwich y te corto los dedos? No me vas a cortar nada y yo voy a comer en tu cara. No. Pero la verdad que... La verdad que... Bueno. Estábamos hablando de Clérice. Después se ponga este tema. Hay tanto para... La chica dijo... Hoy confesó que es acompañante. Claro, pero si nadie lo dudó. Claro, ella dice que trabaja de acompañante de viajes y que fue contratada por Insaurralde para acompañarlo justamente y que todos... Que sus ingresos, digamos... Pero con sexo, ¿no? Y hay que ver qué dice la letra chica. Debe ser con o sin otra tarifa. Cabo. ¿Qué? Está bien. Y que sus ingresos no tienen por qué vincularlos con hechos delictivos o que tengan que estar investigados por la justicia y demás. Sus ingresos, dijo Boa, porque recordemos los 600.000 dólares que encontraron en su departamento que nadie los reclamó. Raro. Pero, a ver, creo que sí la justicia tiene que investigar. Ella dice, no, mis ingresos son míos porque yo trabajo como acompañante de viaje. No es el caso. No voy a hablar de ella porque nada con rango. Pero la plata de las patituras siempre es plata negra. Nunca te hacen recibo por un polvo. No sé cuánto cobran. Si le pagaron 600.000 dólares por el viajecito o por los viajecitos, bueno, de algún lado también sale. ¿Qué sé yo? Bueno, empresario. No hay número. Pero el problema, me parece a mí, ¿no? Que no es ella. La culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Y Zaurral es un delincuente. Es un sinvergüenza. Y no se afanó nada más que la de Clarity. Y Zaurral se habrá afanado todo lo que encontró en el camino. Y otra sinvergüenza es la mujer. Que nadie le dice nada y la tienen como la víctima de Zaurral de cuando ha manejado millones de dólares. Se ha cagado en los pobres. Ha puesto institutos de VD, el programa de televisión, todo lo que se le ha ocurrido. Y después sale a decir, mirá lo que me hizo. Si la gastaban juntos. ¿Vos vas a decir que Jessica Sirio nunca vio la fortuna que se manejaba en la casa de Zaurral? ¿Te acordás que negó, que no sabía absolutamente nada? Y yo hace poco hablé con alguien muy cercano a ella y me dijo, ella sabía absolutamente todo. Y eso lo sabemos, fue tomarnos de tontos. Y no quiero hablarlo de una amiga íntima que me contó de los platos con cocaína, las fiestas con varias minas, que ella se iba con los chicos a la casa porque no soportaba. Semejante atrocidad. Y vamos a contarlo, ¿por qué hay que taparle a estos pibes? O sea, de un músico, de un rockero lo decís, y de estos que son políticos, ¿no? Que están fisurados. Y Zaurral es un cara duro y tiene que estar preso. Lo que pasa es que no estás preso en un país de mierda, con una justicia de mierda, donde estás en la vida gorda. Pero tendrías que haber estado preso cuando bajó del yate. Absolutamente. Y sigue manejando, desde la trastienda, parte... Toda la política. ...de el juego. Por supuesto. ¿Me entendés? Porque esos fueron... Fue Rossi el primero en la provincia de Buenos Aires. Y socios con muchos también, de todos lados. Muchos. Es como la cartelería. En la cartelería hay amarillos, hay verdes, hay colorados. O sea, chicos, no nos engañemos. Hay un punto en que todos se juntan y son socios. Absolutamente. Listo. La guita hermana. La guita hermana. La guita hermana. Vos te das cuenta que son peronistas, con gente del PRO, con gente del comunismo, socios en negocios. Y vos decís... Yo todavía hablaba con una persona que eran tres socios. Uno del PRO, un peronista, y esta persona. La cartelería en provincia. Y le están haciendo la vida imposible a los otros dos, a esta persona, para que hagan más. Y no te quiero decir quién es, porque entonces ya no tenemos más candidatos para el año que viene. Claro, claro. Bueno, mirá, con respecto a un poco lo que estamos hablando, de la situación y de que hace rato vienen también, por ejemplo, que aparece Alberto, que aparece Cristina, Kicillof, matando al gobierno, como si ellos hubiesen dejado todo impecable. Ahora también, Kicillof salió a hablar en contra de Millet y habló de una gran estafa electoral. Uno puede estar de acuerdo o no, tiempo o no tiempo, pero escúchalo. ¿Quién? Kicillof. No es verdad, ni siquiera los que votaron a Millet, que hayan querido esto. No es verdad. Me parece que hoy estamos viviendo en una enorme estafa electoral. Millet dijo que iba a ser un ajuste, ¿cierto? Lo vimos pasear por ahí con una motosierra. Pero dijo que ese ajuste era para los poderosos, para un sector al que llamaba la casta. Y parece que todavía hoy quieren hacernos creer que está cumpliendo con esa promesa. Mentira. Si quieren saber sobre quién recae el ajuste, basta con ir a un supermercado, una farmacia y una estación de servicio. La estafa es que el ajuste se la está haciendo al pueblo para pagarle a los financieros, para pagarle a los deudos. A ver, Petizo, ya está en presidente. Esto es un discurso de campaña, ojo. Es el comienzo del discurso del Petizo de campaña. Gracias, compañero. Por más que le quieras sacar el culo a la jeringa, vos sos hijo de Cristina. Y la corrupta es Cristina. Y la causante de toda esta debacle económica es Cristina, tu mamá política. No, bad information. Sí, la pelota. Entonces, por más que vos quieras hoy, venir a hablar de este presidente, que es un desastre. Venir a hablar en contra de este presidente. Vos sos peor que este presidente, porque el conurbano está ardido, está destruido. Mirá, vos te podés hacer un monumento a los caídos con el obelisco. Porque tenés más muertos que la Segunda Guerra Mundial por la inseguridad. El narcotráfico. El narcotráfico. ¿A dónde fue que se mataron los narcos? ¿En José C. Paz? Ah, sí, sí, sí. En José C. Paz se cagan a tiros 50, 60 tiros de noche. 40 minutos de balacera tenés y queda un muerto tirado ahí y lo encuentran 5 horas después. Sos un cara rota. No podés hablar de nadie, Quisiló. Yo sé que te vas a postular para presidente. Macrismo. O el macrismo. Pero hay que averiguar lo que pasa con la guita del juego, con la guita del narcotráfico en la provincia, con las bandas. Hay que ponerte a investigar, hermano, no puede ser. Las multas de tránsito es una cosa que te facilita borrar. Sí. O reducir. Pero tiene la población, a ver, las calles, las cloacas, la inseguridad. Todo destruido. El sistema sanitario. No hizo nada. En seis años no hizo nada. Mientras él criticaba todo esto, en un hospital había una persona muriéndose en el piso, por ejemplo. Terrible. Muriéndose en el piso y nadie lo atendía. Un sistema hospital... Mirá, escúchalo, escúchalo para que te arme ese contexto. No hay nadie en la clínica. Tiene que pegar un consultorio cuatro y todavía no viene nadie. Y esto es muy grave. Hace una hora estoy esperando que salga de acá. Los quejidos que escuchabas eran de un hombre tirado en el piso. Y eso solo... La gente se le muere. ¿Vos te acordás cuando en la pandemia se moría la gente en los pisos de los hospitales? Sí. Sí. Bueno, pero ahora... Andá, yo te convoco. Vos saben para aquellos de la calle. Andá a cualquier hospital de conurbano. Y vas a ver que son hospitales de campaña. Amontonada la gente en los pasillos. Es un desastre el conurbano. Es más, te da miedo. Andá José Cepas de noche. Andá Merlo. Andá Merlo. Bueno, esto fue Merlo. Andá Morón. Mientras Merlo, el caradura del intendente, tenía un canal propio que hacía miniseries para él con Guasorra, el degenerado, el violador de Guasorra. Peronista. Mientras ellos hacían eso, el pueblo está metido en una zanja. Cara dura. Mirá Moreno. Se enriqueció la intendente de Moreno, millonaria. Salió de un rancho. Hoy tiene 1.700 metros cubiertos. El Jonathan, la primer mentira de Alberto Fernández, que fue la gorrita doblada, que dijo, no me dejamos votar por ser negro. Era el ahijado de la intendente de Moreno. Que lo llevó a Casa Rosada. Todo preparado. Todo armado. Vivimos una eterna mentira. Mirá. A ver, todo muy lindo. Matan gente. Está bárbaro. Dejan gente tirada en los hospitales. Está bárbaro. Pero ¿sabes por qué te digo que está bárbaro? Porque de 24 intendentes, lo siguen votando, de 24 intendentes del conurbano, 20 son peronistas. Entonces... Pará, pará. Sí. Déjame decirte, intendente de mierda y peronista y no peronista. Está bien. No, 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 echemos la... Mirá, mirá, te lo estás diciendo un gorila, ¿eh? Está bien. Pero no creamos que porque son peronistas son malos. Conozco mucho que no son peronistas. Y es más, y conozco mucho como el de San Fernando. Sí. El de Tigre. Sí. Que son peronistas y son excelentes intendentes. Bueno, quiero... Puedo ser. Hacen lo que quieran. Con esas tetas puedes ir. Carlos... La cara de Carlos, la cara de Carlos. Esta era mi introducción. De acoso, Bavi, Carlos, nos va a ir. No, ¿sabés por qué, tío? Porque se hizo una encuesta. Pará, y no usa Corpiño, Carlos. Sí. No, no, no. Completamente suelta. Muy bien. No me levanten. Los pechos de carbónil, que son enormes. Le decimos al público porque esto, lamentablemente, con el streaming no se ve mucho. Los pechos... ¿Dónde tenemos streaming, nena? Estamos bárbaros. Muy bien, Bavi, casi... 6.000. 6.000. Muy bien. Los pechos de carbónil, que son enormes y sueltos. Y entran, viste, que parece que... Claro. No, pará, lo decimos porque el otro día estábamos en vivo y Bavi... Que estaba carbónil hablando muy concentrada de sus temas y Bavi le dice... Carbónil, ¿no tenés Corpiño? Entonces nos quedamos como... Bueno, eso, una vez fui a comer a un lugar que... Le quiero mandar un beso al Fondeadero, en el río. Que voy siempre a comer ahí y la señora me amasaba para mí. ¡Ah! Pero ahora falleció. Le digo al marido, mirá, fui a comer el otro día y le digo al marido, José, un beso a tu mujer que no la vi. No, falleció hace tres meses, pobrecita. Bueno, un día me quería saludar. Yo fui con gente a comer y viene ella y no tenía Corpiño. Y tenía las tetas por acá abajo. No era mi caso. No, no, 80 años. Entonces, adelante de todo, disculpá, me dicen, hacemos una foto, sí. Le digo, ¿estás sin Corpiño? Y se tentó la mujer. Y la gente me decía, ¿cómo le decís eso? Porque es sin maldad. Cuando vos decís maldad... Acá tiene ella que viene sin Corpiño, en medio de todos estos hombres. Es una provocación al centro. No, igual no, todos los que no me gustan. Bueno, yo... Vení, que Arlito comé. Está esperando, ¿sabes por qué? Sí. A ver, es quicha, ¿y qué come? La empanada. La empanada. Choripán. Hay de jamón crudo y no los quiere, ¿te das cuenta? A tu amiga se le abre fácil la empanada. La mortadela, dame, amiga. Claro, hay de jamón crudo y dice que no le abre la empanada. La mortadela, dame. Bueno, el tema es que el peor, porque a este punto en querer yo, el peor no es peronista. ¿Quién es? ¿El peor de todos? Dale a Carlos. Ramón Lanús, el de San Isidro. No, pero pobreza. Fue el peor, te juro, se hizo una encuesta. El peor de todos, el peor de todos. De los... Yo te había dicho que había 24 intendentes y que 20 eran peronistas. Bueno, Juntos por el Cambio tiene al que va primero en imagen positiva es Jaime Méndez de San Miguel. De Juntos por el Cambio es Diego Valenzuela, va segundo, que es el de 3 de febrero. Tiene un 67,3 de imagen positiva. Es buenísimo Valenzuela, buenísimo. Y la tercera, porque son cuatro, te dije el peor y te dije los dos mejores. Y octava está la cuarta, porque el resto son todos peronistas, que es Soledad Martínez de Vicente López. Como buena. Como buenos, como buenos. Y porque Macri, en Vicente López, Macri le dejó un berger. Todo servido y todo administrado perfectamente. Anda muy bien. Pero te voy a hablar de Valenzuela. Valenzuela es excelente, ha hecho cosas, cambios fundamentales. De Lanús. De Lanús. Sí. Yo de entrada no lo quería. No, ¿Valenzuela? Sí, no a Lanús. No, no, a Lanús, el de San Isidro. El de San Isidro. Yo le pegué porque había cosas mal hechas. Y ¿sabés qué hizo? Me escuchó. Es un intendente que está aprendiendo a escuchar a la gente. Tuvimos 70 años de pose. Yo a Gustavo lo adoro. Está todo bien. Pero el otro día yo fui a inaugurar el monumento a Luis Andrini y dije una frase de ella que se me ocurre que a veces son un poco lindas. Dije, los intendentes no nacen buenos o malos. A los intendentes los hace la gente, buenos o malos. Entonces creo que hay que acercarse al intendente. Porque con pose, Gustavo era, nos conocíamos todos, lo veías por la calle, le pedías. Este chico está nuevo y yo creo que no hay que empezar a mirarlo con mala raza. Hay que acercarse. Si no cumple, decí que es malo. Pero dale la posibilidad de que se entere. Porque vos podés ser sanisidrense y no saber lo que está pasando en la Cava, en la Villa de la Cava. Entonces yo creo que hay que... Mirá, le estoy diciendo, no recibí ningún sobre, no me pagó nada, me cae muy bien. Muy bien me cae. Porque es buen pibe. Y ¿sabés qué? Le dije un día, caminá a San Isidro. Hacete ver, recorré. ¿Y sabés qué hizo? Inauguramos el monumento a Sané, vino y habló con los vecinos. Él te hace caso. Entonces es lindo tener un presidente que te hace caso. Y tampoco prejuzguemos, porque no es desastre. Hace seis meses que está, le pedí que tapa un pozo, lo tapa. Tiene que tener... Discúlpame, ¿de qué fuerza política es? De PRO. Del PRO. Sí, claro, es Juntos por el Cambio. Bueno, pero un poco... De 24 intendentes tiene cuatro. Pasa un poco lo mismo con mi ley, el tema del tiempo, de la espera... No, es distinto porque este muchacho no patotea. No le dice a los vecinos de San Isidro que son unos meados, unos forros. Ni tampoco dice que él va a caminar. No, es un buen pibe. Yo te lo digo honestamente. Mirá que yo lo adoro a Gustavo Pose. Es mi amigo. Y si Gustavo se postula, voy a estar con él, porque lo adoro. Pero yo de entrada le pegué, porque había cosas que veía que no hacían. Y me dijo, papi, decime qué hay que hacer y las hago. Y realmente... Y mirá, te voy a contar todo con sinceridad. El negro Pereira no solo es médico, sino que es una entidad en el hospital de San Isidro. Es el médico de la familia, el médico de los pobres. Tenía una habitación llena de remedios, que era para los pobres. O traía a los visitadores, lo repartía con los pobres. De raigambre peronista el negro, pero con pose. Cuando llegó este intendente, al negro le habían prohibido caminar por el hospital, deambular por el hospital. Y yo llamé. Y tuvimos una reunión, no miento nada, en lo de Macri, en la casa de Mauricio. Porque Mauricio me dice, Babi, es buen chico, conocelo. Hago una comida en casa y viene él con los funcionarios y lo conocés. Y bueno, bueno, porque no soy navarro yo. Me fui, me senté a comer. Y me dice, yo te voy a explicar, me dice este chico. Le digo, no me expliques nada. Déjame que te explique yo, porque acá sabe dónde está la intendencia de San Isidro en Pepino. Y el intendente soy yo. Porque a mí me vienen a ver los vecinos. Y me escuchó, me escuchó. Y a Pereira le dieron una oficina, lo reintegraron. Le tenían que haber pedido un poco de disculpas, ¿no? Porque llegaron, como decían, somos los nuevos, venimos a remeter. Y San Isidro es un municipio conservador. No quiere cambios. A ver, los empedrados te rompen el auto. Pero dejaron, porque tienen 200 años. Y es la parte colonial preciosa que tiene San Isidro. San Isidro no queremos cambio. Los San Isidro, y le dije al intendente ese día, ¿sabes qué pasa? Vos ponés un zorro gris. Hacerle la boleta a un pibe por la moto. Y el padre del pibe, que es más poderoso que nadie, te hace echar. Está toda la plata en San Isidro. Es como en California, ser sheriff en California. No puede tocar a nadie porque son más ricos que ser sheriff. Entonces, bueno. Y me escuchó. Entonces Macri me dijo ese día. Lo que pasa es, a veces hay médicos que quieren ser dueños del hospital. Le digo, Mauricio. Te sale igual, Babi. Toda la vida tuviste OSDE 3.500. ¿Qué me venís a hablar del hospital? Yo me atiendo del hospital. ¿Qué me venís a hablar del hospital? Yo me atiendo del hospital y yo tengo OSDE, pero no lo uso. Me atienden mucho mejor en el hospital. Siempre lo decís. Sí, claro. Y cuando me pegó a los tiros, me salvaron la vida y las piernas. Es más, el día que me casé, arriba del escenario, dije, quiero dedicarle a todo esto que hice esta noche a mis dos médicos que me salvaron la vida de mi hijo y mía. Entonces, realmente, yo amo San Isidro y amo a la gente de San Isidro. Como este intendente va a estar cuatro años, los cuatro años que tiene que estar lo mejor posible y hay que ayudarlo a los vecinos. Por eso yo creo que no es mala persona. Muy sencillo, jovencito. ¿Cómo lo podés comparar con Posse? Porque Posse es fangio. ¿Qué edad tiene? Viene ya de familia. Y el chico de 45. Viene el papá. El papá tenía, el papá de Posse, tenía a los chicos gratis en la cava. Ahí empezó su militarización política. Bueno, pero ¿qué pasó también? Que esta vez no ganó Posse. Y porque ya la pusieron a la nieta. Y puso a la hija. Y no la acuerdan a nadie. En el último momento que no gustó. ¿Eh? ¿Qué? No, digo que postularon a la nieta. Sea la nieta por eso. No entró, no la conoce a nadie. No, me refiero a la línea Posse. O sea, que entre Lanús, que tiene 45 años, y la chica que tiene 22, no la conocía a nadie. Claro. Nadie la votó. Pero hay que dar una posibilidad porque no es conflictivo, no es agresivo, no andan con los bombos. Él quiere hacer y hay que dejar lo que haga. yo sé que prometió muchas cosas que no va a poder cumplir yo creo que Lanús creyó que era más fácil la intendencia y la intendencia se ha sido muy difícil muy compleja porque vos tenés la gente de la Cava y al lado pegado las lomas de San Isidro y al lado pegado los Menéndez-Betti y el Club de Golf muy ecléptico haciendo también un sumario de esto que nos convocó primero la encuesta yo en general tiendo a no creer demasiado a golpe de encuesta pero bueno, dejémoslo de lado eso acá hay un grave problema gravísimo problema que lleva décadas y décadas, hablaban de la falta de cloacas en los pavimentos es inviable la inseguridad la inseguridad es inviable si realmente no se piensa en un corto, mediano y largo plazo geoestratégico ¿qué quiero decir con esto? si vos no te planteás una distribución demográfica diferente en la Argentina no puede haber solución no hay posibilidad de solución yo te voy a contar cómo funciona la cosa y después vamos a la tanda el viejo pose empezó a ser el nuevo hospital de San Isidro que es el mejor de la Argentina pero Cafiero vecino de San Isidro se lo bloqueó toda la vida el elefante blanco no lo va a terminar Carlitos Hurs cada vez que se postulaba alguno en San Isidro lo hacían mierda al hospital pose lo terminó igual y hoy San Isidro no necesita voz de porque tiene el hospital todos los vecinos los buenos los ricos los pobres y todos los municipios le mandaban a Cafiero a pose los enfermos Pilar, Campana Zárate entonces dijeron no vení con el documento el domicilio si no te atiendo hoy es modelo el hospital ¿entendés? y atiende a todo el mundo por eso te digo que este entuerto hay que ver Kicillof que le da al municipio que no quiere que le da al que quiere en el momento que se manejan hay extorsiones y además tenés lo dice Carlos una calle es de la provincia la otra es del municipio y cierro con esto hubo una vez un intendente del japonés García de Vicente Ló eh, no tanto el japonés García que me amenazó con juicios toda la vida y le gané este una vez vino un tipo de una radio FM que yo tenía y me dice este no, me llama al aire a la noche porque cuando nosotros empezamos en los 80 con las FM era como el streaming de ahora lo que hace Pantino salía cualquiera y decía lo que quería entonces no, quiero decir la coima del intendente de Vicente López con la costa de Vicente López entonces al otro día llego a la radio y lo veo al intendente con un secuaz de él que era el dueño de ese 5 el canal 5 de Vicente López Martínez ah, ese sí era un verdulé fiambrero de Carapachay devenido dueño de un medio entonces me dice por eso estoy en televisión yo entonces me dice el intendente mire, imagínese que hablaron anoche de mí que soy coimero quiero el derecho a réplica le digo bueno vengas esta noche del programa le doy el derecho a réplica viene el intendente Martínez y sale el denunciante ¿cómo termina la conversación? ponele el japonés como se llamaba de nombre ponele Pepe Pepe y también se llama Pepe el que habían lo habían coimeado y termina diciendo pero Pepe yo fui con la valija conguita al bar de frente de la municipalidad ¿te acordás? y este le decía sí Pepe pero yo lo que te dije ¿por qué? porque iban a repartir las tierras de la costa de Vicente López Dualde iban a hacer un negociado con las tierras de Vicente López y habían sacado la feria hippie de ahí ¿qué hicieron? las tierras eran jurisdicciones de provincia pero después era jurisdicción después de las tierras una cuadra más allá era del municipio pero del agua para adentro era de prefectura entonces se armó todo un balurdo hicieron unos restaurant que los levantaron en 10 años enfriaron la tierra lo que se llama la Juanita estaba ahí sí y costavaca la Juanita y después construyeron arriba hicieron lo que querían hacer el negocio de las tierras esperaron y lo hicieron que es lo mismo que el tiro federal que es lo mismo que va a pasar con la escuela de mecánica de la armada que es lo mismo que va a pasar con todo son tierras que ya están prometidas adjudicadas y cuando se enfría la historia aparece un racacielo entonces y te digo en la gestión del japonés García por los vecinos que juntamos firma no levantaron donde está Banco Provincia ahí vamos Banco Provincia iban a hacer un Howard Johnson y estaba justo en la ruta de los aviones que bajan en Aeroparque pero ya estaba adjudicada esa tierra un negociado para hacer un Howard Johnson mirá todo lo que sé porque yo tenía tres radios en Vicente López pegándole al intendente y después te cuento una madre del intendente vamos a dar la noticia estamos no y otra vez te voy a contar estamos hablando de García se ofende ¿cómo se llamaba el juez que estuvo después de Pioti? siempre me ha olvidado un día me llama un capo de los medios me dice venite a casa a las 4 de la tarde quiero hablar con vos el japonés García yo me voy y estaba el dueño de los medios un palacio de la casa el dueño de los medios yo era nadie como ahora el dueño de los medios el japonés García ahí en su momento activo y este juez acá y dice bueno mire él no arrancó yo quería que el señor venga porque vive pegándome al aire con el tema de la droga en Vicente López y la capa papapapapapapapá yo lo dejé que se esplaye le dije intendente usted sabe que yo lo fui a ver 20 veces por el tema de la droga mire en boliche nada quebracho en la calle Ugarte que es del policía que agarró a Robledo Puch Nino que además de ser abusador de mujeres ven en droga y la piden como delivery y tienen armas en la caseta telefónica y usted pide y el jefe de calle pasa a buscar la recaudación en Villa Martel y los garitos que usted tiene de juego y además le recordé todas estas cosas que conté antes de la costa de Vicente López usted me conoce porque usted vino a mi radio y eso solo no había un copón con agua para la mala energía llena de burbuja y usted se lo tomó bebido de los nervios entonces usted usted recuerda a mí no es que soy un tipo que me escuchó en la radio entonces cuando usted me deja atónito dice yo la verdad que estas denuncias que usted hace dice tráigame la denuncia no ya está ya pasó pero no se haga la carmenita descansa no se haga el boludo y me fui bajé con él en el ascensor era un piso bajé con él en el ascensor y dice bueno usted no me hable más se viene a quejar acá boludo tarado y después varias veces me mandó carta de documento y se le va a hacer un juicio bueno vamos al juicio dale está todo están todas las pruebas nunca hizo nada ya está viejo no se está vivo pero no fue un buen intendente realmente era García fue de esos viejos caudillos si claro que manejaba Villa Martel y todo pero no fue un buen intendente después Macri hizo una excelente intendencia Jorge muy buena intendencia bueno que tenemos hay un montón de mensajes Fabi si querés perdoné como no que tienen que ver con cómo vive la gente en el conurbano bueno cómo viven cómo sobreviven cómo viven por un lado dicen Banco el planteo de Campolongo la cuestión demográfica juega un rol fundamental hay que homogeneizar la densidad poblacional digo bien en función de las actividades Valenzuela en 3 de febrero es excelente cordial activo afecto habla con el vecino dice por acá un oyente de 3 de febrero Ciudadela Babi Menéndez en Merlo manejaría la droga antes con el otro intendente él era su brazo derecho hasta que se pelearon y se descargaron la guerra siempre está eso no me consta a mí pero siempre la duda está Lucía de Avellaneda dice que mueren esperando ser atendidos en los hospitales hay un solo tomógrafo para 4 hospitales y que están todos inundados sí pero raro porque el intendente de Avellaneda regaló como 20.000 bicicletas para heladeras en Merlo también la mujer de 27 años que había ido a atenderse también embarazada 7 meses no la atendieron se murió ella y el bebé a mí en Avellaneda en Avellaneda en Avellaneda estoy hablando en Avellaneda hay un teatro bastante lindo que se llama Roma de Avellaneda histórico donde cantó Gardel y yo estuve prohibido por el intendente no me dejaron trabajar iba este que se llevó 500 millones de mangos el periodista de Cristina Kirchner el Kirchho este que me agarré la trompada en el canal ah Navarro ¿cómo se llamaba Silvina la directora de cultura entre paréntesis del intendente de Avellaneda la actriz la actriz que era hija de desaparecidos Victoria Honesto Victoria Honesto no me he dejado trabajar me sacaron un teatro que es municipal Ferraresi Ferraresi mirá el fascismo de estos turros estábamos prohibidos había teatros que eran peronistas kineristas y yo estaba prohibido Victoria Honesto que después hablan de la libertad hija de desaparecidos pero luchó prohibió a todos los artistas que no eran iba a la dibrieva iba los peores que cobraban entrada de dos mangos pero le pagaban con la guita de la gente de Avellaneda el sueldo claro pero iba el pelotudo de Navarro a hacer obra de teatro con el cartero ese el alcahuete ese que tiene iba el boludo este del que cantaba cuantas minas que tengo Copani iba toda esa lacra que esnerita como con el Inca igual por eso ahora viene a hablar de la cultura el cadete de Navarro esa es la cultura de ellos el adoctrinamiento y los artistas los actores no podíamos presentarnos porque no pensábamos igual ese Ferrares intendente de Avellaneda una porquería bueno era ultra ultra cristinista es el más cristinista el más rico pero ahora está virando bueno Kicillof también Kicillof está en contra de Cristina quieren todo despegar de la cámpora nos escriben de San Antonio de Padua partido de Merlo el abandono que sufre nuestro partido es impresionante las calles sin iluminar la mayoría sin asfaltar cuando aparecen en el impuesto municipal como asfaltadas los hospitales y escuelas un desastre la inseguridad y el estado en las calles da lástima saludos dicen por acá y agrego yo la distribución de droga honorarios totalmente y los vecinos mismos te dicen cuando por ejemplo empiezan las guerras por el territorio las guerras narco los vecinos se sienten totalmente indefensos porque muchas veces primero no se animan a denunciar porque saben que está metido muchas veces la policía y después vienen las represalias que está todo hay tanta complicidad que están atados yo defiendo como buen gorila defiendo mucho a la institución policial pero está volviendo a ser corrupta se había purgado la policía pero están volviendo me vengo a enterar que hay muchas cosas que la cana las está cubriendo comisarios hubo cosas que existieron con más o menos intensidad existieron siempre las cajas pero yo te diría que hay otro factor que quizás los más jóvenes no lo conozcan y que opera como falta de ejemplaridad cuando vos bajo la excusa de la lucha contra la subversión otorgás una cosa totalmente indescriptible como es el derecho de botín de apropiarse como una viene de la dictadura bueno eso es lo que te quiero decir la policía de la provincia fue siempre tuvo sus complejidades pero se agudizó después de la dictadura la bonaerense sí pero lo que pasa es que también ha tenido excelentes policías la provincia no no pero digo por ejemplo Mario Rodríguez echado por la masacre de Andreani o sea poco menos que denostado de la policía por matar a un montón de delincuentes que eran de la banda del gordo valor ahí ya empezaban los derechos humanos la defensa del chorro pero bueno nos dicen que Ferraresi maneja todas las obras de Avellaneda y dice que la pone linda porque la mayoría de las empresas son de él claro es más hasta un punto de comprar una papelita en la zona de Huilde que va a poner que pondrá algún testaferro pero bueno ese Ferraresi es el pobre del poderoso porque Avellaneda es un desastre no la pone linda pobre a Avellaneda le cuesta repuntar un montón pero te acordás de él tuvo la primer vacunada VIP la que no era la novia una chica de 20 años si claro no me acuerdo como se llamaba lo primero que dijo pero yo no soy la novia de Ferraresi no 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 aclare que oscurece como se llamaba Purita Purita a mí me llamó Purita te llamó si vieras la foto de Purita es un almanaque y me llamó la foto y le dije no que yo quiero aclarar que a mí me está callate Purita déjame hinchar la pelota ya te vacunaste dale andá a respirar tranquila no me hagan para la cara bueno son malas Carbonell son malas no y esto que no y esto que decía digo volviendo un poco a lo que decía la oyente de las calles tantas calles que figuran asfaltadas y no lo están como rutas hay rutas sí rutas provinciales bueno en el país entero me imagino pero digo hablando de la provincia que figuran dos veces por ejemplo asfaltadas bueno acuérdense la ruta que pasa por Luján que va a Junín la 5 es que Fisio la inauguró 7 veces hacían medio metro y la inauguraban hacían medio metro y la inauguraban era terrible qué facilidad tienen qué facilidad tienen para mentirle y engañar a la gente y la gente yo con este muchacho con este muchacho Kicillof veo que está la gente está unnubilada porque esto no es nada no es nada casual están haciendo un culto del sacrificio entonces la gente dice la verdad que me va como el culo no tengo plata los precios se fueron pero hay que hacer el esfuerzo y es mentira porque no nos conduce a nada ese esfuerzo no es la forma pero la gente dice no pero ahora porque los convence pero eran 3 meses ahora son 6 después un año y yo sigo viendo llorar a mis hijos hoy mi hija tuvo un problema de salud los medicamentos para la depresión de ella cuestan 150 mil mangos que hace se muere o alguien se los compra papá y si papá no tiene los medicamentos para el corazón 32 lucas yo tomo las de la presión 2 por día y te duran 4 minutos pero Bavi vos hablás en las farmacias y últimamente era un tema más que nada de los jubilados que los jubilados de los remedios que tenían que llevar por ahí llevaban 1 o 2 ahora está pasando en general también donde la gente va a pagar y dice no no este déjamelo pero por supuesto es más es una ruleta rusa porque el médico te da 3 medicamentos vas a la farmacia y dice disculpeme ¿cuánto llevo gastado con esto? hasta acá a mí me pasó 72 mil 600 bueno la buscapina de gelá el arciatop de geló una pasta dentífrica 8 mil pesos si blanqueadora y no muy grande no muy grande 90 gramos bueno con la carne hoy también pasó una caída histórica y si de cara y hoy le digo a un amigo si un día te hacemos un asado en casa me dice hace unos videos ¿para qué gastar tanto? vos mirá es que se hizo un estudio de cuánto sale invitar gente a tu casa para comer un asado tenés que calcularle pero un asado raso 15 lucas por persona aproximadamente 12 mil si 15 si un vinito un postre compañero me dice no compro más no 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 para no sea aceptario y excluyente vamos a dejarlo hablar a Carlito no te digo porque es un signo digamos del momento de tu convocatoria y el venir acá hoy yo creo por ahí en esas cuestiones parapsicológicas o llamarlas como quiera bueno la hago corta la cuestión es que bueno compañero quiero decirle una cosa le digo yo al vendedor usted sabe porque me contó toda la historia de la cadena González cómo eran qué lugares estaban le digo usted sabe que hay algo que para mí es una deuda pendiente le digo me dice ¿qué? mire más allá que esto no lo sabe mucha gente el último abrigo con el cual habló en público Perón que era uno que tenía una solapita en Gaspar Campo no habló en en Plaza de Mayo y en Gaspar Campo trae el vidrio tenía esto de otro color acá el festón bueno ¿era de González? esto no lo sabe nada era de González y se lo manda todo el mundo cree que lo trajo de Europa era pie hicieron de un día para otro a González era pie de pool con el cuellito de terciopelo exactamente bueno si me alcanza me voy a hacer uno muy bien es divino divino lo tienen en el muestrario por eso yo tenía razón en el libro de González tienen justamente reflejado es el abrigo que usó Perón la última vez la última vez buscá Perón en Gaspar Campo si yo me acuerdo ahí en el balcón pero yo llevo en mis oídos yo llevo en mis oídos lo más dulce que es la palabra del pueblo argentino pero yo llevo en mis oídos lo dijo Eva Perón no bueno no pero él dijo yo llevo en mis oídos la música más maravillosa que es la palabra del pueblo argentino mirá que me lo recito Perón Gaspar Campos estaba con una camisa ¿sabes quién vive en Gaspar Campos? no no porque están con camisa porque hacían frío ¿qué día llegó? la primera vez en noviembre eso la foto que está teniendo es noviembre del 72 ah no no y Perón volvió en el 73 discurso en Gaspar Campos atrás de un vidrio me acuerdo sí pero fue en la casa rosada con un blindex mi abuelo vivía enfrente ¿sabes quién vive en una cuadra ahí? Pichetto ¿ahí? a una cuadra de lo de Perón este en realidad eran dos casas primero alquilar y después tomaron la de atrás que es por donde entró por donde saltó Ricardo Balvin que tanto lo lo se burlaban de él que había saltado la tapia para ir y bueno y la incomprensión que a veces tenemos en nuestro país mirá Carlos sigue llegando frente acá no me voy es por vos es por vos Carlos come bien y solo te tengo que levantar te tengo que levantar tranquilos Río Uruguay Seguros presenta seguros pensados a su medida Rus Agro acompañando al Agro con seguros pensados a su medida para la agroindustria la ganadería los cultivos el patrimonio de trabajo y las personas de campo Rus Agro especialistas en seguros para los agronegocios Babilín no no digo Perón hablando no Perón saludando porque no habló en Gaspar Campos saludó con Isabelita al lado muchachos hace tres días que no me saco los botines porque le pedíamos que saliese si querés mirá vamos un poco con todo el escándalo que está pasando con los despidos en el gobierno no sé si querés empezar con lo de bueno a ver el que quedó afuera como dice Miley es el subsecretario de deportes de la nación que es Julio Garro a ver qué pasó acaba de publicar en la oficina del presidente dice en la oficina del presidente informa que ningún gobierno puede decirle qué comentar qué pensar o qué hacer a la selección argentina campeona del mundo y bicampeona de América ni a ningún otro ciudadano por esta razón Julio Garro deja de ser subsecretario de deportes de la nación bueno este es el final la patada chau afuera qué pasó cuál es el origen de todo esto hoy a la mañana temprano en una recorrida que hizo por varios medios de comunicación el subsecretario de deportes ex subsecretario de deportes fue a lo de una colega a una radio y él lo que dijo fue que él creía que el capitán de la selección debía salir a pedirle disculpas por unos cantos que hizo en vivo Enzo Fernández adentro de el colectivo en el que estaban viajando no que se corran la bola juegan por Francia pero son todos de Angola bababam no te lo sabes pero tampoco es tan ofensivo por eso a ver a ver estos se olvidan que nosotros nosotros fuimos a Angola a repartir medias clarimiente bueno ahora tenemos acá dos franceses recordemos que le pegaron la cortaron la violaron a una chica los tenemos con prisión domiciliaria bueno el tema es que Garro en ese programa dice eso y después se nota que lo llamaron se dio cuenta que metió la pata no y porque además Fer te meto este paréntesis Javier entre todo este momento el presidente ah perfecto no porque le hemos escrito yo no dije eso eso fue a las once y media de la mañana doce yo no dije eso le dijo alguien conocido mío como que no lo dijiste si tengo acá el audio querés escuchar el audio escuchemos el audio yo creo que el capitán de la selección debe salir también a pedir las disculpas de ese caso lo mismo que el presidente de la AFA creo que corresponde y coincido con vos es algo que nos deja como país mal parados con tanta gloria pero bueno y esto de poder llevar ese plano a algo ejemplificativo creo que también es muy bueno y se hace mucho en nuestro país y en el mundo dijo eso al aire Carlos está peleando una empanada le va ganando la empanada le va ganando la empanada dos a una mamá te doy otra servilleta bueno el tema es que claro cuando le empezamos a preguntar no yo no dije nada como no dijiste nada se nota que lo llamaron por teléfono que pasa a la hora hora y media ya han pasado el mediodía pasó el mediodía declara este no la verdad que yo lo hice de buena leche como si lo hubiese dicho a un hijo mío no pero no hablé en nombre del gobierno dice lo hice pero nadie te va a llamar si no es el nombre del gobierno entendés hablando lo dije por mi lo hice de buena leche que se yo al rato aparece un tweet que es lo que decías vos Maggie aparece un retweet de mi ley apoyando a alguien que decía que era una barbaridad lo que afuera acá está Garro tiene que estar afuera ya mismo entre otras cosas decía todos sabemos lo que Javier mi ley ama y banca a Messi incluso desde que era totalmente criticado decir que Messi tiene que pedir disculpas a unos europeos colonizadores por una canción que encima dice la verdad es ir totalmente en contra bla 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 y mi ley lo retuitea esto esto fue pasado el mediodía que pasa después y sale Victoria Villarroel sale la vicepresidente y la vicepresidente dice basta de simular indignación son unos hipócritas ningún país colonialista nos va a amedrentar ahora todo esto o sea está hablando de Francia cuando el presidente está por ir a reunirse con Macron en unos días bueno esto lo albaro estos chicos no tienen la más putea del gobierno cada uno se corta solo como quiere dice lo que quiere y ahora sale este comunicado de presidencia diciendo Julio Garro afuera bueno ese es todo el recorrido que hizo pero hoy también echó a un asesor económico sí 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 le pregunto le pregunto a Carlito ¿no es contraproducente para un gobierno esto? ¿no le hace daño a un gobierno? absolutamente absolutamente el ABC de la diplomacia ABC ¿de qué te reís Julia? nos reímos todos primero ¿te tiraste un gas? ¿por qué tuvo que haber sido eso? ¿cómo era un colegio? un gas a ver Julia así nos reímos todos mira el chiste así nos reímos todos Julia acá bueno Carlito disculpa que te interrumpí no 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 te digo el ABC de esto es primero los países limítrofes este se peleó con Chile se peleó con Uruguay recién hoy volvió hoy volvió porque el presidente de Uruguay es un caballero dijo bueno le vamos a levantar la espada esto es el ABC lo primero política exterior esto pudo haber ocurrido en Itamaraty jamás porque la política exterior brasileña se estudia se planifica puede haber errores no se improvisa en esto yo no quiero pensar Macri que con Macron habla como yo hablo con vos son muy amigos con Francia es muy amigo Macri y Macri apoyó mi ley no quiero pensar que les está diciendo son una boluda bueno pero acuérdense que es un gobierno sin experiencias estas cosas iban a ir pasando no es lindo que hagan experiencia con nosotros no el tuyo también no no el tuyo no yo soy crecido después de lo que no no te voy a contar la corrupción es convocar a quienes corresponden acá hay gente que sabe mucho y quizás no los escucha no no pero pará te voy a contar lo del kirchnerismo que vos te reyes de este gobierno siempre con Zania el gobierno kirchnerista eran reverendos hijos de puta muy preparados para estafar para engañar a la gente estos son improvisados los tuyos Néstor Cristina eran todos estafadores profesionales ya venían desde el sur a farándose la guita que apretaban a Ollarbide para que le firmen el sobreseguimiento en 24 horas estos son improvisados hasta que esto aprendan a hacer chorros como los tuyos tenemos 40 años olvidate bueno pero no está más en el escenario Cristina no 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 está más pero la guita falta lo malo es eso ahora las consecuencias sí pero ahora hay que ocuparse de lo que está ahora hay que ocuparse de que vaya presa tu jefa y devuelva la mosca que se robó eso es lo que hay que preocuparse y que Kicillof en cambio de la agilada se ponga a investigar a ver qué está pasando en la provincia con la falopa y con todo estamos quedando mal no quiero escuchar nunca más perdón por el mal momento Carlos es el invitado ¿entendés? somos anfitriones no, no es invitado yo estaba en pico bueno digo hoy es el primer día digamos porque no lo vi porque es el primer día no digas boludeces yo no dije ninguna boludez esto es una muestra gratis nada más no, no pero está bien perdón por el mal momento de estar escuchando su virar yo no dije nada sabrás su virar que camino tomar con la pirulla esta no, me pone me mete en la hoguera yo no dije nada producción no dije nada ah, estás como garro escúchame pasa la grabación escucha para salvarte para salvarte en todo este contexto también hoy el empresario textil Teddy conoció Teddy Cargoz lo bajaron ¿eh? bueno sí cargoziano claro a ver un empresario de alto perfil todo también tuvo unos dichos fue apartado del gobierno él formaba parte del consejo de asesores económicos de mi ley bueno ¿qué pasó? en una entrevista también criticó públicamente un poco la economía del país la línea que estaba tomando Luis Caputo y ahí ya se empezaron a alarmar el gobierno hay que tener cuidado cuando estás por la casa rosada te tiran un funcionario y te matas bueno caes por la ventana guarda totalmente bueno iban más de 50 y pico echados ya desde el consejo más ¿no? ¿cuántos van ya? con primeras con segundas líneas y terceras más claro con segundas líneas porque ya en Capital Humano tienen cómodos sí bueno ¿sabés por qué pasa esto? me parece Carlos vos podés criticar el peronismo o el radicalismo hay estructura hay cuadros ya sabés cada uno que toca esta es una orquesta de gente que no saben tocar ningún instrumento ensayo de orquesta ensayo de orquesta ¿te acordás? bueno entonces toca el flautista por un lado el saxofonista por el otro no saben leer una partitura el que maneca cada vez se mueve más para que lo vean entonces hace un zafarrancho al aire bueno mirá justamente algo que lo que decís es lo que respondió Teddy una vez que fue apartado porque bueno él criticó como te digo públicamente el plan económico justamente dice que no veía una pronta recuperación habló también sobre los despidos que están haciendo en las empresas que están haciendo más despidos que lo que está haciendo el Estado porque también después saben que la situación económica por lo que viene no les va a dar ni para pagar la indemnización a ese nivel entonces algo totalmente que no gustó bueno llegó el anuncio que fue apartado y él al rato puso en su cuenta de Twitter su cuenta X como es público y para confirmar lo expresado por Manuel Adorni que lo tenemos también para escuchar dice bueno tomaron la decisión de apartarme y por supuesto acepto el desplazamiento lo comprendo y deseo el mayor de los éxitos un consejo más homogéneo como lo que vos decías es muy probable que logre sus objetivos más rápidamente y bueno eso fue porque Manuel Adorni había también anunciado justamente que ya estaba desvinculado y algo un poco chistoso donde le quisieron poner a su estilo Javier Lanari el subsecretario de prensa puso en sus redes sociales lo conoces vos Babi al osito Teddy de la película bueno entonces dijo el único Teddy que vale la pena y puso la foto de este osito Teddy en la parte que hace justo un gesto medio obsceno y puso el único Teddy claro yo estaba así río Uruguay seguros presenta seguros pensados a su medida que le dijo a los ambulancieros muchachos lo dejo lleva falopa y no digo nada imagínense y me vienen a hacer esto que veranea Miami vos sabés que cuando llegó la foto de él en una pileta de un hotel carísimo yo no la quise poner porque no me gustan los golpes y además no sabía si era él y se la pasé a Johnny Viare y Johnny Viare el otro día la puso estaba veraneando en un hotel no un hotel un parque de un par de pisos ahí porque cuando vos a Miami la frase no es how do you do es no diga que me viste todos los políticos kirchneristas mayoría y todos los políticos porque los de Cambiemos tienen plata son todo tipo que vienen con guita pero los kirchneristas tienen cuatro o cinco una vez me acuerdo que me encontré en un lugar que va siempre a Llanilla de Torre me acuerdo como se llama bueno ya después te digo y estábamos conmigo y viene un político ¿no? político de Macri y me dice no me vine me prestaba un departamento y me vine a pasar unos días y después me entero que tiene cinco departamentos en la misma en la Trump Tower cinco departamentos entonces realmente te da un poquito de cosita son peronistas asimilado a Macri pero del peronismo te da un poco de cosita a mí a ver que roben que se yo pero que me tomen de boludo me fastidia bastante como me dicen Kicillof no tiene propiedades son esto está bien puede ser le creo tal vez está a nombre de otro bueno hay un tema que un colega no lo trabajó profundamente que es el descuento que te hacen en las multas en la provincia de Bolivia un gran negocio y hay un ministro Dalesan creo que sí 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 un gran retorno un gran retorno está distribuido en distintos lugares son kioscos son kioscos bueno este es este es el otro grave problema antes existía pero eran bolsones después siguió existiendo y se extendió ayer hablábamos en en la televisión sobre el tema del fuero federal sí que llegaban a cobrar se decía en ese entonces en nombre de la embajada de Estados Unidos para combatir era como una cajita de la DEA para combatir el narcotráfico te estoy hablando de los 90 la época de Sabiñón Belgrano la época de Sabiñón Belgrano ¿te acuerdas de Sabiñón? sí, sí que murió pobre hace poco hace muy poco tiempo Sabiñón era el de Operación Langostino el de Operación Langostino un servicio muy amigo un gran tipo señor que me contaba que la DEA no estaba para combatir la droga para administrarla para que no se metan ellos lo que quieren es eso que vos estás diciendo es exactamente así controlar a ver para que los flujos no se vayan fuera de los intereses nada más y estaban debajo de la embajada de Estados Unidos trabajando me encontró Sabiñón que era el servicio de ellos y que pero ellos están para combatir no, no ellos están para administrar no, no combatir no no, no se combate ya habría que habilitarlo eso como negocio mundial ¿qué querés que te haga Carlitos? si la cosa está yo no me drogo pero si la cosa está ¿qué vamos a estar diciendo? es mejor vos decís control controlarla manejarla esto es como decir pero el tema es que estas este tipo de epidemias entre comillas como lo lo de la ludopatía que hablábamos también también está extendiendo yo no sé si con esas medidas no, no no porque por ejemplo a mí se me ocurre que lo de la ludopatía es no se abren más casinos pero los que están quedan obviamente y hay peces gordos esto pasó en Las Vegas ¿no? los que están están y pertenecen a esta gente nuevo no queremos a nadie si no fíjate que Las Vegas estaría lleno de casinos de Dubái de los árabes de los chinos no, no esto es de estos nada más vos que decís es poco liberal prohibir el juego no, yo creo que no yo creo que el juego no hay que prohibirlo yo creo que el juego no hay que permitírselo como cuando éramos chicos yo cuando éramos chicos no podía comprar una cerveza y hoy le venden a los chicos de 8 años alcohol absolutamente vodka bueno, tu novio que vende alcohol debes saber hoy los chicos en los boliches intoxican la pre que hacen en la casa es un asco yo en la casa de mi mujer que era un ocupa porque me mudé ahí y a las hijas que son amorosas le dije basta de la pre vodka bebidas que te perforan el estómago y la pendeja tomando vodka como decía cualquier cosa lo que venga merda y después seguían en el boliche y lo que no se dan cuenta es que las bebidas blancas te dan una cirrosa y te perforan el hígado el whisky los pibes toman la cerveza digamos pero te toman se ponen en pedo una vez vino una amiga de la hija de mi mujer grande ya 28 años una boluda importante ahí viene desde la casa a una cuadra con la botella y vino bajo el brazo y la copa ahí anoche volvía en pedada de tequila para vos es una gracia y el estatus claro que estatus de la boluda vámonos a la rotativa la hora 21 la voz de carlos casal y los zapatos babi también no va a trazar el chivo al pedo a lujandro porque no estamos mal no tenemos más publicidad no hay más publicidad si va esta silvina no hay más publicidad en este programa de las que digo yo nos hemos caído le mandamos una factura a lujandro por el chivo bueno mi ley una vez más se mostró firme con el pueblo judío en un momento donde Irán está amenazando Claudio que se mostró firme y yo estoy firme yo estoy a favor de Israel por supuesto por supuesto yo estoy a favor de Israel no hay ninguna duda ¿sabés qué pasa? ninguna masacre como la cometida por Israel por jamás jamás tiene justificativo o explicación ninguna el otro día estaba con una prima de mi mujer estábamos comiendo ella vive en Estados Unidos y dice bueno chicos la guerra es la guerra le cortaban a los bebés la cabeza con la pala los metían en el microondas le abrían el vientre a las mujeres le sacaban el chico y las violaban bueno es la guerra nunca más le hablé no 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 se justifica no se justifica pero qué qué horror y hay gente que justifica a los nazis no el tema de las amenazas y bueno que también los judíos tenían la plata hay gente el genocidio armenio que ahora se cumple en la fecha las barbaridades que han hecho el tema es que la amenaza de Irán digamos apuntaron como que el gobierno de Milay va a lamentar su enemistad y lo van a hacer en el momento adecuado eso alarma un poco tal vez por acá dicen que bueno que incorporaste a Campolongo que bueno gracias Raúl de San Telmo bueno muchos mensajes recibido desde el comienzo del programa y tiene una audiencia desde antes que viniese yo porque es impresionante la cantidad de saludos de gente mía que se alegra de que estemos con Bavi y demás agradezco agradezco es el fin de nuestra carrera pero es un final a toda orquesta Bavi te comento de otro escándalo también esta vez tiene que ver con una diputada de la libertad de avanza cordobesa Celeste Ponce no sé si la recuerdan también una chica del estilo que vos siempre remarcás que le gusta a Milay ese estilo culposa que vos siempre remarcás eso Celeste Ponce también ella muy polémica si si lo tengo tiene una personalidad bastante polémica con el tema por ejemplo es bien antifeminista de la libertad de avanza de Córdoba y también ahora estos días apoyó los dichos de Milay sobre el atentado a Trump que era parte de la izquierda bueno siempre fue muy polémica y ahora surgió una denuncia de un ella le habría pedido a una asesora que tenía 500 mil pesos mensuales a cambio de un contrato tengo una pregunta pero 500 mil pesos a la asesora ¿cuánto ganó la asesora? la asesora dijo que ganaba 700 mil pesos y 200 se llevaba y que 500 se llevaba esta por eso bueno esto se estará investigando fueron a hacer la denuncia yo le escribí a Celeste hoy más temprano para ver si me quería no no respondió clavó el visto chico le voy a pedir una cosa a Celeste a Garro y a Azul turquesa cuando se manda una cagada responda porque después viene a romper los huevos en campaña hacerme una nota hacerme una nota bueno como pasó el otro día con juez ¿te acordás del escándalo de los dichos que había bueno una moneda le vamos a sacar lo contacté y automáticamente salió a explicar o dar su versión pero es un señor honesto y profesional y Celeste digo para ver qué versión tenía que dar eso es que no contestan lo das por culpable eso es lo malo claro te da esa sensación bueno está bien estará colapsada porque esto surgió no 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 estás colapsada vos tenés que salir y hablar y explicarnos a los argentinos porque es plata nuestra bueno ese es el tema también creo que no lo ven por ese lado sí Carlito no 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 yo ahí coincido absolutamente con yo creo que el silencio otorga y en el derecho más todavía el silencio bueno no genera presunción pero en todos los índoles en todos los índoles de la vida en la vida privada también que dicen algunos mira se cayó la boca no hablalo discutilo a fondo y llegá a una conclusión y no siempre va a ser la misma no y además bueno ella armó su equipo de trabajo en diciembre cuando empezó con estos asesores y esto es lo que denuncia una de las empleadas que tenemos una audiora para escuchar donde dice bueno yo firme el contrato y ella me empezó a pedir 500 mil pesos después en un momento dudo que de 700 te pida 500 bueno pero hay capturas de pantalla ella esta persona que denuncia a ver esto esto la justicia investigará y se verá pero esta persona presenta capturas de pantalla de las transferencias por eso creo que mi ley no tiene que aletear porque labura con mucha gente y algunos se van a mandar una no los conoce no los conoce muchos los conoció en la función claro ahora si me tenés algún antecedente de esta muchacha está en política hace mucho bueno eso vos decís también por todo el escándalo que hubo con el stripper se acuerdan el stripper también que iba a ser funcionario del ANSES había sido no recuerdo ahora el nombre si no 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 recién me fijé en instagram también y sigue 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 Guido Orlanti pero me podés explicar no un funcionario no dimos por sobreentendido porque la gente no no le estoy respondiendo a ella el nombre no a mi te pedí que responder a la gente que pasó en su momento también se criticó mucho que se había puesto en un cargo del ANSES de Rosario si no me equivoco ah pero no de la misma mujer esta no por eso te digo si Carlos hacía referencia a que se espuma una stripper esta persona es dueña de un boliche este chico treinta y pico de años y habían surgido fotos de él como stripper que trabajaba en la noche todo eso las versiones es que circulaban que era muy cercano a Karina Milley y le dieron este cargo diciendo bueno que experiencia tiene este hombre para dos cosas por un lado un tipo puede ser stripper y tiene una experiencia ahora puede ser stripper de noche y el mejor cirujano cardiovascular de día dos cosas ahora si es cercano a Karina Milley y es stripper y está puesto ahí hay que investigar por qué el cargo era como coordinador de políticas sociales del ANSES de Rosario y recién me fijé estaba buscándolo en las redes a ver si efectivamente seguía con el cargo y si acá hay actividades donde él está trabajando por ejemplo acá subió una donde hizo una inauguración del servicio de fisiatría en el policlínico PAMI está vestido yo creo que esas fotos en todo caso serán cuando era si a ver no quiero decir nada pero eran muy jóvenes porque no estaría teniendo el mismo lomo que en esas fotos Carlos y yo y Nelson Castro fuimos de stripper claro por eso del pasado de uno viste uno tiene un fantasma de los años un bochón un bochón cablín claro por eso no pero lo que se criticaba era no me acordaba del David ay 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 pero volviendo la diputada es lindo ahora te lo muestro volviendo yo tengo ganas que salgan Carlos Campolongo con Carbonell no te gusta la pareja ahora anda descupido son compañeros de trabajo es que los compañeros pueden tomar un café ir a bailar ir a una tanguería conversar conversar cuidado mirá con palombo charlar charlar un poquito de todo Carbonell el otro marmota que trajimos quedamos mal estamos buscando novio a Carbonell trajimos uno que era amigo Eva Someno Babi para zafarte de acá escucha volviendo al caso de la diputada Celeste Ponce sobre esta denuncia sobre esta denuncia donde habría extorsionado digamos no extorsionado o usado para esta ferro si no o sea querés el contrato querés el contrato dame tanto la del contrato laburaba era su asesora y laburaba por docenta luca bueno este es el tema no le creo no le creo acá tengo la foto si querés obviamente la justicia investigará y acá ella lo que te digo ella tiene para como prueba estas transferencias acá dice 500 mil pesos está bien pero por ahí le transfirió para que se muevan algo dice destinatario Ponce María Celeste el quit el CBU el banco pero en ese caso sabés el añadido y que ya estamos en extremis mira acá lo que perdón no lo que le puede brindar además de los 200 yo parezco ya de Rayo Galena este por ejemplo la cobertura que en general la cobertura me refiero de obra social viste bueno que eso lo tenga ella pero en realidad le está cerruchando claro la empleada decía como bueno recibíamos no es correcto no no claramente no es correcto esta empleada lo que denuncia es que supuestamente ella recibía el sueldo y le tenía que devolver a ella pero lo raro porque siempre en estos casos le piden el 20% bueno no en serio te estipularon 20 estás atrasadito si claro pero de 700 no te pueden pedir claro no es que cobraba 2 millones la chica mira acá las fechas de las transferencias el tema de chocolate y todo eso que es es la cantidad no pero yo no voy a ir a laburar la cantidad la tiene la diputada no la que paga no pero lo que te quiero decir es la cantidad de contratos pero por eso perdón si le cobra 200 lucas por cabeza son 2000 por 10 pero acá es al revés acá se lleva 500 a la diputada y 200 se lleva claro quien va a ir a laburar por 200 a eso bueno mira las transferencias como te digo van desde mira acá tengo una que la fecha es el 11 del 6 el 11 de junio del 2024 claramente una y 23 bueno está bien eso es un engrudo para la radio está bien no 221 mil pesos el 13 de mayo otra por 198 mil pesos ah pero no es 500 mil por eso pará por eso te digo son como en capas porque el 11 transfirió 220 mil el 13 de mayo esto fue un mes antes 198 después si tenés transferencias el mismo 13 de mayo que transfirió 200 mil 500 mil no entonces no es de una coima por el mismo día le dio 700 lucas pero ella dijo no te voy a pagar más ella le dijo che yo no te voy a pagar más no mira puntualmente el textual ella dijo yo decidí no darle más la plata que me exigía yo estaba trabajando ella dijo claro yo estaba trabajando para ganarme la plata y por ende me pertenecía entonces dice que no se prestó más a esta extorsión bueno Carlitos lo que te pagas me tenés que dar el 30% claro vamos a arreglar y Magario era como apadrinada de Balestrini porque linda palabra era apadrinada de Balestrini porque el papá había sido el cajero de los montoneros de Magario de Magario fue sí y Balestrini la amaba era así protegida de Balestrini bueno sí y que no no se escapa nadie bueno que tenemos vos sabés que ayer declaró va a haber muchas novedades teóricamente esta semana en el caso de Loban no sé si va a aparecer ojalá que aparezca pero están empezando a declarar como imputados pueden la verdad que pueden mentir ayer fue el turno de la Odelina y la Odelina dijo que era mentira que a ella le habían que pedía disculpas por haber mentido cuando dio la hipótesis del accidente no dio una hipótesis dio la certeza bueno ahora le digo yo hipótesis no pero digo que no le habían pasado como una hipótesis porque ella dijo lo que pasó fue esto fue esto pero lo que dijo fue que su abogado Codacil le mostró un video le dijo todo lo que tenía que decir la llevó en un auto hasta Goya y que hubo otra persona más en ese auto que después cambiaron de auto bueno a esa otra persona tanto ella como la hija que la hija no está presa dijeron que era Diego Pellegrini un senador un senador un senador mano derecha de Valdés dicen que es muy cercano a Valdés no sé si esto mirá no me consta no sé nada pero no sé si Valdés está más asustado que la Odelina el tema es que ahora o sea están todos enchastrados en esta historia directa directamente para acción o no hubo omisión evidentemente yo por eso soy muy cauto porque no me animo a hacer ni una hipótesis nada de esto el tema es que desde el juzgado solicitaron que de modo urgente este senador señalado Diego Pellegrini se presente a declarar en la causa por la desaparición de Loan después de que bueno de que la Odelina y la hija lo hayan señalado como la persona que se subió a ese auto junto con el abogado y que la llevaron hasta Goya a declarar lo que luego desmintió ante la justicia ¿no? así que la justicia determinó que en un plazo de no más de 48 horas preste su testimonio el senador Pellegrini bueno ¿qué dice la gente? bueno mensajes que llegan al 11 5026 8630 babi querido equipazo ahora con la incorporación de Campolongo abrazos Daniel de Villa Poirredón nos había quedado pendiente leer uno de Lavallol bueno una vecina de Lavallol Rosana nos cuenta cómo vive ¿no? acá sigue siendo tierra de nadie todos los días hay robos y con respecto a la salud sigue siendo una mierda en los hospitales públicos Nigas Asay es terrible todo me encantaría hablar con vos soy licenciada en trabajo social y me duele nuestro país banco el planteo de Campolongo la cuestión demográfica juega un rol fundamental dice por acá otro oyente la Nata hace algunos años hizo un informe sobre el estado de los hospitales babi en la provincia y estaban en un estado de abandono total inundado comida vencida faltante de insumos desastre bueno y volvieron a votar al Kirchner dice Omar de la Paternal no puedo entender cómo provincias que el gobernador tiene dos aviones particulares no tiene hospitales que no tienen gasas cómo es posible que cuando los gobernadores se juntan en algún lado no alcanza el aeropuerto para la cantidad de aviones que usan ellos no pueden pegar el culo en un auto en un tren en un ánibus se manejan en avión que paga la provincia la hora de vuelo es carísima y los hospitales había uno a vez un solo tomógrafo que lo enganchaban y lo iban creo que era la época de Dualde no sé que lo enganchaban lo rotaban lo rotaban inauguraban un hospital llevaban el tomógrafo inauguró y la vez pasada inauguraron en José C. Paz un hospital que era la Cáscara adentro no había absolutamente nada bueno le entregaron Kicillof le entregó 15 ambulancias creo sí 15 ambulancias a Chubut y si querés ver el emporio de la mentira nada más que esperar la época de las elecciones vos fijate cuatro años no pasa nada un año antes de las elecciones inauguran monolitos lavarropas inauguran todo pero es todo mentira todo Cáscara vos mirás las casas que tu jefa Cristina había inaugurado sin techo sin ventanas que nunca nunca se le dieron todo húmedo a las paredes ya no servían más o sea que todo es una mentira permanente mentira permanente mentira no necesitamos votos en Escobar andá y hacele cuatro ranchos y decís que estamos entregando casas Escobar y la gente sigue creyendo y no sé en qué quedó lo de Escobar con Acero Cali la sociedad del intendente que había o que hay no sé con Acero Cali y un barrio privado que estaban haciendo ahí cuando investiguemos alguna cosa Dios mío Dios mío Bueno Bavi te encuentro también si las internas y un poco siguen apuntando contra Patricia Bullrich esta vez Martín Yesa el diputado del PRO donde y también el presidente de la asamblea del PRO de Pinamar hace un tiempo donde prácticamente le dijo desagradecida e ingrata a Patricia No te olvides que es el presidente puesto por Mauricio es el vocero de Mauricio Bueno claramente ahí está en el tema del PRO los que los más bullrichistas y los que están más con Macri y con el tema de Javier Milei ¿Quién es? Yo lo conté acá y nadie me creía Macri echa humo por el culo con Patricia Bullrich la detesta Bueno Patricia el otro día dio una entrevista y dijo que estaba todo bien que no era ni mejor ni peor su relación No hay nada bien y el Tano se siente traicionado Es calabrés Es calabrés y me lo dijo Yo le dije le dije esperá y la producción te postulá porque no sacaste tan pocos votos No tuvo que ir regalarse a estos tipos Claro pero eso fue desde el inicio cuando aceptó el cargo Yo sé que vos sos amigo ¿De quién? De Patricia De los dos Fue una encrucijada amorosa Pero tienen sus 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 cosas ambos digamos En este caso yo creo que de todas maneras mi ley de movida hizo los movimientos como para acercarle el terreno y que no avanzase más Macri de lo que él había dispuesto Ahora Patricia es una chica vamos a decirle y bueno que cambia de opiniones Yo creo que Patricia lo que busca es su espacio de poder porque siente que nunca estuvo reconocida que ella siempre estuvo ninguneada y es verdad la ha utilizado la política de una forma hasta misógina Sí, sí, sí pero no empieza de ahora no empezó con Macri No, no ya de los montoneros siempre la han expuesto pero igualmente en este momento ella dice Macri algo y tiene razón ella es por nosotros es del PRO y la verdad que yo estoy a ver a ver Carlos te explico creo que mi ley se sirvió de todos y no devolvió nada mi ley también iba a poner a ritondo de presidente de la Cámara de Diputados de la Cámara de Diputados no lo cumplió pero yo creo que lo que no sabe mi ley es que esos errores se pagan caros en la política y sí No, y además Patricia también en la entrevista que dio que no solo dijo que la libertad que el PRO había sido absorbido por la libertad de avanza que después Martín Yesa también salió a negar hizo una comparación entre Macri y entre mi ley por ejemplo donde mi ley dice que prácticamente le dio todo el apoyo que ella necesita para ser firme en todo en el tema de seguridad en el tema de narco y como que No, pará, pará creo que todos se equivocan y cada uno dice lo sé y acá el endoso del apellido se lo dio Patricia a ver los militantes de la política histórica equivocados o no endosaron a un paracaidista que se llama Milley todavía no sacudimos la cabeza después de la elección pero un día nos vamos a dar cuenta que pasó Javier y no es peyorativo es un invento de los medios y lo único que le rubrica la autenticidad son Patricia Burris Macri Ritondo algún político bueno el hombre este como era Franco Franco excelente político lo rubrican pero Milley como figura no tiene ningún peso propio y esta es la realidad que no se y hasta Pichetto te diría que algunos Pichetto no, no si por eso Pichetto todo hasta los peores porque todo lo avalan con el apellido y la trayectoria pero Milley yo todos los días a la mañana me levanto y me acuerdo cuando venía a los canales a pedir que le hagamos un reportaje y se peleaba y hacía payasada y todavía todavía no me convenció todavía no me convenció que va a ser un buen presidente estamos carreteando todavía no lo vi volar y por eso te digo que y no es creo que es un análisis profundo en cambio de decisión pero a mí no me tiene cautivado Milleya yo no compré el fenómeno argentino ojo los que me putearon me van a dar la razón en un tiempo lo que pasa es que hay circunstancias que ayudaron justamente a ese desenlace bueno al ser tan peores los otros los otros la falta de unidad de concepción de la oposición vos vas al desierto hay un tipo con una cantimplora vos hace 10 días que no tomas agua te dice mirá que está podrida no importa dámela igual me la tomo toda de golpe me la tomo toda de golpe el hecho de lo que dejaron los kirchner el kirchnerismo hacía que iba cualquiera iba y ganaba porque fue desastroso fue la mierda más grande de la historia argentina entonces cualquiera que subía ganaba porque la gente quería sacar a la chorra adelante al hijo al espíritu santo eso es lo que pasa y hoy por más que la gente se caga de hambre y que mi ley diga cualquier cosa la gente va a tener 58% de aceptación se sienta por miedo a la vieja mirá la aceptación es del 55,2% está ahí siempre claro siempre está así ahí en un poquito más del 50% el 55,2% de los argentinos considera que la gestión de mi ley es buena o muy buena a pesar de los 8 meses esta la publicaron de acá la estoy buscando en el cronista salió pero bueno es lo que vos decías de que crees o no crees en las encuestas digo en general van manteniendo ese número pero bueno a veces vas a la calle también y te encontrás con que el ciudadano que lo apoyó lo bancó pero ya dice cómo lo sigo aguantando por qué no veo un respiro el tema es que tienen otros fantasmas ahora porque el fantasma de la inflación estaba materializado en la diaria de cuando vos ibas al supermercado a cargar nafta a lo que sea la tenías ahí pararon ese proceso hiperinflacionario es cierto se frenó los números son otros hoy sigue habiendo inflación pero los números son otros pero empieza a aparecer el fantasma del empobrecimiento porque cuando vos ves las últimas encuestas el miedo a ser pobre y el miedo a que te despidan desplazaron el miedo al proceso hiperinflacionario y esto que decís del miedo a los despidos porque justamente siempre el gobierno habló del ajuste de los despidos a los empleados estatales y demás pero no queda solo ahí porque justamente esto con la crisis muchos empresarios son afectados y están echando desde el sector privado también y no empezó no empezó no empezó no, pero es cierto lo que dice Fer del miedo bueno, por eso te digo hay como esperanza miedo yo quiero no, no, no mirá yo para la editorial te voy a decir cómo es a ver porque mirá te voy a ser completamente franco este a ver si la tengo acá dale filincho vamos te acuerdas te acotan te acotan que no te qué tenemos qué tenemos a ver si se la escribía ojo con qué sale de ahí Babi nada no tengo nada cómo te cubrimos Babi camacho carrocho asociación la poronga a mí me gusta que no me rompan las bolas acá nadie te jode Babi bueno, mientras yo busco bueno estabas con la encuesta ¿qué tenemos equipito? no, no, no no, no está bien vamos a la tanda y vuelvo con la editorial cuando se dice no hay pobreza en la Argentina no estamos hablando de de los pobres que son históricos y siempre el mismo porcentaje y los marginales que son históricos y siempre el mismo que es el que se va se cae de la pobreza es marginal no tiene ni documento estamos hablando del vago del atorrante las escalas del atorrante el atorrante que va a la 9 de julio el atorrante que maneja el atorrante que va a la 9 de julio la empresa que banca los atorrantes que van a la 9 de julio esos son atorrantes el tipo pobre no va a la 9 de julio porque a la noche no come necesita ese día ir a juntar cartones para venderlo el tipo que va a rascarse las bolas la 9 de julio con tu amigo Berigón y todo son vagos pero son vagos la mina que les toma lista cuando bajan del ómnibus es una vaga de mierda el puntero que carga el ómnibus es un hijo de puta vago de mierda los que con el palo los manejan para los juntan como ganan es un hijo de puta vago de mierda y los punteros piqueteros son hijos de puta vago de mierda no hay pobres ahí el pobre está a dos cuadras con un carro juntando cartones para ganar esos 800 pesos por día o durmiendo abajo de un banco con la familia que se cayó del sistema pero todos estos que los llevan en ómnibus de la matanza de todos lados de julio y llaman así hoy poneme 20 mil y mandan 20 mil 100 ómnibus de 200 el pobre se levanta a las 4 de la mañana para tomarse el bondi en la esquina de la casa a las 5 después viste llegar a linier tomarse el 3 y además una cosa que no se cuenta el pobre tiene dignidad y cuando hablas con un pobre te dicen yo no voy a ir ahí por un bono viste por un plan el pobre tiene mucha mucha más dignidad que el empresario tiene el pobre ahora el avivado el atorrante el que le dicen vota esto vota aquello los que iban a aplaudir a Kirchner a Cristina como movía el orto bailando arriba al escenario haciéndose la manchera esos son indignos y fijate vos hasta que punto son indignos que pagan 3 mil pesos un choripán o sea que no son pobres porque comen choripán porque no son pobres porque tienen celular porque no son pobres y esto te muestro a mi no me vengan ahora el facho dice que tienen celular no 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 es tener un celular porque lo podes comprar robado es pagar el celular para tener la cuenta el trabajador bueno el cartonero que muchas veces hay prejuicios el otro día justo charlaba con dos de ellos me decían ahora el cartonero que labura que labura y se camina kilómetros y 12 horas ahora tiene que laburar el doble porque le bajó el precio del cartón entonces por ejemplo antes le pagan 160 pesos el kilo ahora se lo pagan 100 pesos entonces tienen que hacer más horas como hace cualquier persona eso habría que elegir es una vergüenza que los aprieten y los usen es igual que pasó con la forestal hoy se llama cartonero pero ayer se llamó la forestal quebracho company y le pagaban con latas hay una hay una obra musical que nadie se atrevió a poner en cartel en los teatros que se llama la forestal de Enrique Llopis y que yo nunca la quise pasar en muy larga y se te va el público pero es una obra de arte que estuvo hecha la película quebracho de Santa Fecino era ¿no? Llopis Llopis el señor Rosario Rosarino entonces yo creo realmente un día lo voy a pasar entera para que la gente sepa lo que pasó pero antes por ejemplo en las aguas bajan turbias el mensú era uno de los pobres que le daban un látigo y humillaba a los pobres como él porque le habían dado la categoría de capanga entonces ahora los capangas son los punteros que es uno de ahí que le dan un látigo para que los manejen vos me decías hoy muy muy breve a veces lo llaman feudales claro ah sí claro para mí es una equivocación porque el sistema feudal es un sistema donde había una protección de lo que vendría a ser el estado de aquel momento el señor era el dueño de la tierra el señor era el dueño de la tierra tenía que aportar los porcentajes pero había un criterio de protección nunca te dejaban a la intemperie no era mafioso un régimen mafioso el señor feudal tenía derechos sobre la virginidad de las mujeres eso sí el derecho de pernada el derecho de pernada y ahí venía ahí venía la palabra cornudo porque al marido al marido cuando se estaban por casar al marido los amigos del señor feudal los llevaban a casar mientras el señor feudal desvirgaba a la mujer bueno no está muy lejos de los que le obligaban a tener sexo a la mujer por un plan social bueno entonces cuando venían bueno cuando volvían con el cornudo era porque el muchacho la cornamenta que le hacían casar la tenía en la puerta de la casa secándose entonces donde había una cornamenta colgada la gente decía un cornudo un tipo que le habían llevado a la mujer el señor feudal digamos que ahora también me cobran impuestos y me no no pero pero no pero el señor feudal ahí está Robin Hood tenía un recaudador que era el alcalde pero el señor feudal cobraba un porcentaje del uso de las tierras es el impuesto pero si te pasaba que tenía el señor feudal el señor feudal tenía el ejército que te defendía de la invasión para llevarse de tus tierras entonces cuando a vos te venías a sacar la tierra el feudal sacaba el ejército y los combatía de ahí vienen los reinados cuando se ponen ¿quién nombró rey al de Inglaterra? eran dueños de Inglaterra por ejemplo el único rey que no es rey es Raniero el de Mónaco que eran piratas y se quedaron con un peñón y sobre ese peñón hicieron Mónaco pero no viste que no está en ninguna fiesta de la realeza porque no están considerados de sangre azul ellos mismos se dicen reyes eh príncipes príncipes no hay reyes pero no es un principado de Mónaco es un lugar turístico ni de Inlandia pero por ejemplo Inglaterra Suecia todos esos eran señores feudales que peleaban por las tierras y que fueron dueños de la tierra eran guerreros tenían guerreros tenían sus ejércitos esto a veces se simplifica es lo mismo y te lo digo cuando te dicen facho yo le preguntaría ¿me podés explicar qué es el régimen fascista? digo para empezar porque se confunde el amante de las fuerzas armadas con el facho ni siquiera es que se confunde lo repiten como cuando van al congreso contra la ley base si les preguntás con qué no estás de acuerdo pero eso es la bueno pero cuando te dicen vos sos la dictadura tampoco sabes pero eso es la ignorancia un día le pregunté a un pibe de la cámpora me dijo gorila ¿vos sabés qué quiere decir gorila? no bueno yo te voy a hacer escuchar una canción de Carlos Argentino que se llama poneme a ver busca a Carlos Argentino deben ser los gorilas deben ser deben ser la revista dislocada también claro y además el andrú y todo eso pero la verdad que la gente no sabe lo que es la palabra gorila la forma de identificar al enfrente cristiano son misóginos xenófobos machirulos bueno pero hoy como me dicen a mí en esa radio no cae una banana al piso por los conductores pero ahora yo tengo una frase nueva vos sabés yo soy gorila y ellos son tití esto por una galletita cantan, bailan, aplauden y yo defiendo la tribu es la diferencia esto es por dos mangos o sea que vos sos peronista en el fondo peronista peronista somos todos yo mira peronista somos todos porque defendés la comunidad criterio de comunidad que no tiene nada que ver con el comunismo no no tiene que ver con un sentido de pertenencia a la gente a tu gente y bueno eso hay que proteger a los más débiles eso hay que proteger por eso el gorila es eso yo creo que hay que discutir todo en la Argentina la representación el Estado todo todo de nuevo pero no congelada de que cada uno se salve no con el individualismo egoísta al mango con un sentido de comunidad igual Carlito en el medio con yo creo que hay que refundarla Argentina pero de cero de cero lo que pasa es que la refundación mira vos sabés bien que en la historia nuestra ha habido muchos gobiernos dictatoriales que han venido con esa cuestión fundacional siempre fue usada refundacional tendrías que tener un sistema político distinto por eso Francia tuvo la primera la segunda la tercera la cuarta la quinta ¿sabés lo que veo hoy con la patria? que estamos parchando que parece a la Villa 31 estamos haciendo edificios sin cimientos y además sin cultura pero no podés empezar desde cero es lindo el pensamiento eso empiezo todo de cero pero es históricamente inviable a ver poneme Leoncelo Gorila que andarán por aquí con el freno gorila ayer en el colectivo una chica se enojó un muchacho muy buen mozo con cartera soledío yo no he sido señorita el muchacho le explicó y un viejito muy astuto entonaba esta canción debe ser los gorilas debe ser que andarán por allí debe ser los gorilas debe ser que andarán por aquí y de esta época año 55 revolución libertadora yo me acuerdo en los sueños de Amarcor mío de muy chico ver la figura de Perón hecho un muñeco enorme y un camioncito de Colpa Colpa era una propaladora que tenía forma de pescado el camión y andaba por San Isidro por la Calabria todo con esta canción convocando a los peronistas y todas estas cosas bueno épocas de vino y rosa ya se acabó todo por internet antes había que poner el cuerpo ¿nos vamos? ¿qué querés? nos vamos bueno lo has pasado muy bien gracias mañana tenés que venir mañana 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 venís como el pibe dice que fue al colegio y te gustó si mañana venís de nuevo hay que venir otra vez